Hola, hoy vamos a aprender a hacer un zombie de plantas contra zombies. Fíjense bien como yo empecé haciendo un círculo ovalado, horizontal, y luego casi en medio puse un círculo en donde va el primer ojo, y en la orilla puse un círculo un poco chato, vertical, y le ponemos dos puntitos oscuros en el centro. Luego le vamos a poner la boca haciendo como un cuadrado que sale de un lado del círculo y le calculamos más o menos donde debe de ir la quijada. Le ponemos dos dientes al frente y dos dientes muy separados abajo. Ponemos la ranura que se les hace en la frente a los zombies, son tres rayitas, una más grande que otra, y los pelos. Luego vamos a irnos más hacia abajo, donde tenemos un óvalo estirado que va a ser el cuerpo. Después ponemos una bolita para hacer una entrepierna. Esa va a ser la parte más importante de todas. Vamos a hacer unos tubos que van a ir pegados hacia la entrepierna, que es el círculo que hicimos al final, y luego vamos a ponerle en vertical los chamorros separados para terminar haciendo las patas. No es más que hacer una pera y dividirla a la mitad. Luego nos vamos a ir otra vez arriba y vamos a hacer un círculo que va a ser el hombro y le vamos a hacer un tubo, que es el antebrazo. Y luego hacemos un tubo ya al final para hacer el brazo, junto con un círculo de donde van a ser los dedos en la posición que quieras, porque los zombies pues los tienen todos chuecos. Ahora sí, vamos a irnos con el entintado, que es la parte más importante porque aquí es donde damos todos los toques. Vamos a empezar a hacerlo por las partes del medio, que son los brazos. Yo siempre uso un sharpie grueso que es para delinear los contornos, los contornos de todas las partes y ahí les pongo los dobleces de las chaquetas que tienen. Aquí estoy haciendo solamente la orilla de la corbata. Como les iba diciendo, hacemos los contornos de las partes, solamente los contornos. Aquí yo acabé las manos, que son una parte que podía ser contorneable, porque pues no vale la pena hacerlo con otro número de punta más pequeño. Los pantalones, uno de las piernas sí tiene los pantalones completos y el otro no. El otro es solamente hasta la rodilla y luego le haces abajo la otra parte. Me voy a ir a hacer lo que habíamos hecho de la mitad de una pera, pero también le voy a poner el contenido de lo que serían los pies. Y ahora sí me voy hacia arriba con la cabeza y delineo todo el contorno. También delineo las partes de la quijada y los dientes. Solamente como si siguiera yo el contorno de lo que se va a ver por fuera para poder darle volumen a nuestro dibujo. Le pongo los pelitos y ahora sí voy a agarrar una pluma más delgada para hacerle todas las líneas de adentro. Las líneas de adentro que incluyen los ojos, incluyen la nariz. Entonces con el marcador gordo le voy a hacer lo negro, los puntitos y ya me puedo ir a los detalles de la chaqueta y la corbata. Todas estas líneas de la corbata se las voy a hacer yo con un punto más pequeño. Ahí también puedo hacerle las uñas y las orillitas de los dientes. También cuando fue un cerceño y algunas de los pelos que me faltaron. La bolsita, la rodilla y los detalles de los zapatos y algunas cosas más. Bueno, así es como se hacen los zombies de plantas contra zombies. Si tienes algún dibujo que quieras que haga que les enseñe cómo hacerlo solamente ponlo en los comentarios, dale manita arriba y suscríbete a mi canal de Infantil Monterrey, Jorge Villarreal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!